La situación de los 15, suena. Nancy está embarazada. Ay, qué caos. Mi papá se sentía tan mal que me decía tanto que, ¿y tú te imaginas qué me va a decir la gente? Yo soy un comunicador y un periodista. Y yo le dije con 17 años, ok, no hay problema. ¿Tú quieres que yo aborte? Ella está en una escuela muy buena. Y Carla tiene muchas amiguitas que son lesbianas. En una ocasión pasó un atentado en la escuela de Carla. Entró alguien para disparar, se metieron, estaban comiendo debajo de una de las mesas donde estaban comiendo. Y las amiguitas de Carla le dijeron, Carla, por favor, ven, ven, ora por nosotras. ¿Por qué tú te quedas sentada ahí? Ven, escóndete aquí. Ella dijo, yo no me voy a ocultar. Si es mi día para morir, es mi día. Superadas, el podcast. Dice José Manuel que hoy toca. Y cuando toca, toca. Estamos aquí para una nueva entrega de Superadas, el podcast. Y hoy, José Manuel, cuando yo te digo que me ponga el redoble de tambor, tú me tienes que poner el redoble de tambores. Porque hoy estoy con una invitada internacional. Ay, Dios mío. Hija de un tutancamónico. Ay, Dios. ¿Este programa está engalanado? No. Estoy mala. Es toda la brega, pero estamos aquí. Verchi Pérez. Ay, sí. Aquí estoy. Hola, mi amor. Qué brega, marita. Vamos a romper. Estoy ya rompiendo los moldes, saludando todo de nuevo y de nuevo y de nuevo. Ni que no nos hemos visto. Yo soy. No, no, pero el cariño. Ay, Dios mío. Miren, Merchi y Pérez y yo nos conocemos de hace un tiempito. Yo participé en tus 15, mi amor. Ay, sí. Merchi, qué cariño. Qué bueno. Qué chulo tenerte aquí. Gracias. Me siento muy bien. Me siento muy privilegiada. Me siento afortunada, honrada. Me gusta. Y estoy muy agradecida por tu invitación. Y sobre todo que no tengo que tener como esa postura. Ay, no. Aquí es todo. Dice que tengo que parecer, que ser. No, no. Soy, soy. Conmigo no. Me gusta. Conmigo se puede relajar y ser auténtico de lo que vale conmigo. Sé que este será un viaje bien interesante. ¿Cómo cuántos años van? Se metió el diablo en la conversación. Cada vez que hablan de edad, yo digo, se descarrió. Pero, mira, yo tengo 41 y tú me llevas 8. Eso no es nada. Tú vas a cumplir 50. ¿Cuál es el problema? O sea, tú me estás provocando. ¿Tú me trajiste un rindos pelea o qué? Eso es verdad. Te quité las años, Melchi. Se metió el demonio aquí hoy. Pero vamos a ver. No, tú y yo somos de una edad, Melchi. Deja el show. Sí, 30 y pico años. No te quites los años. ¿Y por qué ella insiste? Porque yo sé que te duele. Cae en un gancho. No, Marita. No, no, pero unos añitos bien vividos, gracias a Melchi. Gracias a Dios. Estamos bromeando, pero realmente nos sentimos agradecidos de los años. Y sobre todo que tú te ves muy bonita. Tú puedes quitarte todos los años porque es que si tú lo dices, nadie te lo va a creer. Que tú tienes los 50 que tienes, los 41 que tienes. Yo siento que ella necesita. Ya, ya. Me voy a poner seria para que podamos hacer una entrevista chula. No, pero sí, sí, agradecido. Agradecido. Hay unos añitos, claro está, porque hemos vivido, ha pasado el tiempo, tenemos hijos. Los hijos nos delatan, obviamente. Pero ahí vamos, agradecidos. No importa la edad, pero estamos agradecidos. Hija de San Pedro de Macorís. Y Petro Macorísana de pura cepa, Coca-Cola, Coca-Cola, criada y nacida en placer bonito. Y de dos grandes personajes de esta amada tierra. Los dos padres los mejores del mundo, no hay dos como ellos. Háblame de ellos para que la gente sepa. Hablar de mis padres, ¿qué te puedo decir de mami? Mami, esa mujer conservadora que le gusta estar tras bastidores, pero hay mujeres que no están delante de las cámaras, sino detrás que hacen un excelentísimo trabajo también, como lo ha hecho ella. Mami es una mujer tan intensa con la educación, que cuando nosotros entramos a la escuela, que entramos primero, nosotros sabíamos leer y escribir. Porque mami es una toleta en eso. En mi casa había que saber leer, escribir, toda la cosa. Y el que no supiera, ya tú sabes. Y Pérez, ¿qué te puedo decir de mi papá? Todo el mundo sabe que es el moreno que me derrite. El mejor padre de la bolita del mundo. Que ama mucho, mi papá ama mucho. Ama tanto que ama sin límites. Y yo le digo, eso te trae problemas. Y que él ama hasta convertirse en lo amado. Porque ¿quién no ama a Carlos Pérez Guante? Es muy entregado, es muy dado, no solamente a sus hijos y a su familia, sino a todas las personas, a todo el que les rodea. Es amigo. Mi papá es un amigo. Así es. Igual que mi mamá, es amiga también de las personas. O sea, yo tuve una infancia hermosísima. No me puedo quejar gracias al eterno. Muy buenos padres. Qué lindo. Cien de cien. Hermanos. Ay, yo soy la única hembra, imagínate. Yo soy la consentida. Tres varones. Tres varones. Carlito, Charlie, Vladimir. Son mis hermanitos preciosos. Me consienten. Yo cojo mi pique porque yo soy... Yo no sé si a ti te pasa, pero las mujeres son un poquito más aceleradas. ¿Tú eras la más chiquita? Quisiera, pero no. Es Vladimir. Ay, yo creía que tú eras la más chiquita. Quizás por ser la hembra, era como la ñoñería de tu papá y tu mamá. Y de mis hermanos. Porque la gente piensa que yo soy la consentida de Carlos Pérez. Pero no es así. De todos. De todos. Mis hermanos son locos conmigo. Todos. Yo no tengo quejas. Algunas veces soy medio disparadita con ellos, pero realmente son excelentes hermanos. Yo no me puedo quejar. La vida me ha premiado, Heidi. Pero entonces ellos no se dedican a los medios de comunicación. Ninguno. Vladi es que está ahora con su empresa de la 360, pero Charlie es abogado, Carlito es ingeniero en sistemas, nada que ver. Ok. Distanciados. Ellos no dejaron el escenario a mí y a mi papá. ¿Y qué fue? Esta pregunta como que está de mal. Pero ¿qué fue lo que te motivó a ti y a ellos no a seguir en esta línea de los medios de comunicación? Mira, es que yo soy como observadora y seguidora. Yo no solamente fui hija de mis padres o soy hija de mis padres. Yo me convertí en una fans de ellos, número uno. O sea, me encantaba ver lo que mi papá sí, esa chispa, esa cosa. Y él cargaba conmigo para todas partes. Algo se me tenía que pegar. Se te tenía que pegar. Entonces, me empezó a gustar. Hay muchas cosas que la gente no cree. Por ejemplo, yo no podía ver una cámara. No podía. Eso me ponía histérica. Le tenía miedo. Y la gente piensa como que toda la vida yo he sido así, que he amado el lente. Pues no, yo tenía la publicidad que yo hacía en Variedades. Tenía que ser grabada porque yo hasta lloraba. Yo decía que yo no hacía eso en vivo ni loca. ¿Variedades fue qué? ¿El primer programa? No, hubieron, pasaron, ay, se me fue el nombre ahora. Pero pasó otro antes de Variedades. Pero Variedades fue como el boom. Porque ahí se daban jugolas. ¿Tú te acuerdas? El abanico de todo, nevera, de todo se regalaba allí. Y era, le decían, el corporán de San Pedro de Macorís. Sí, pero ese fue en el que tú realmente hiciste como un debut. Ponte en eso, ponte en eso. Era, también fue un programa que mi papá tuvo. Ahí en Variedades fue que hice el debut. Tú sabes que yo tuve a John muy joven. Y después que yo tuve a mi hijo John Carlos, de ahí yo estaba saliendo de la escuela, entrando a la universidad. Y entonces yo tomé la decisión de trabajar al lado de mi papá. Yo dije, bueno, o me formo, me formo de este tiro. Después de estar metida de pata. Vamos para allá. Pero antes, vamos a hablar de lo de mi 15. ¡Ay, mi madre! ¿Tú te acuerdas todo este derroche? ¡Ay, qué excéntrica yo era! ¡Merchi! Aunque no es de mí esta cosa, pero ¿qué tú pensaste cuando yo salgo con estos 15? Señores, miren, yo le voy a poner una foto en mi Instagram. ¿Qué? ¿Yo no esté? ¡Claro! ¡Claro! ¡Para que estén! Ahora voy a poner la foto con las 15 damas. O las 14. Ah, eso fueron unos 15, Heidi. Con estos vestidos rojos y verdes. ¡Ay, Dios! Eran unos 15. Yo cumplí el 18 de noviembre. Yo hice unos 15 navideños. Merchi era una de las damas. ¿Y qué tú pensaste cuando yo escogí estos colores tan extravagantes y todas esas cosas? Yo me vestí de dorado, una quinceañera dorada. ¿Qué te pasó por la cabeza? Nada. En aquel tiempo. Yo también estaba siendo feliz como tú. Fue una etapa de la vida que vivimos y fuimos felices. Y que quizá en aquel tiempo estaba acorde, ¿verdad? Sí, estaba acorde y fue nice. Nos lo gozamos. Manita, fue lindo. O sea, fue hermoso. Nada frustrante. Ahora decimos, ay, esos colores, esto. Pero en ese momento fue un sueño para ti y yo fui parte de ese sueño. ¡Ay, qué linda! Yo me lo disfruté muchísimo también. Es un recuerdo bellísimo. Esos fueron unos 15 que no lo hace cualquier presidente ahora, una hija. ¿Tú te acuerdas? Ay, señores, como 500 personas. No, eso fue una cosa. Y yo soy un poquitito exagerada. Un poquito. Yo he tratado de cambiar, pero cada vez que intento ser normal no lo consigo. Merchi, ahí casi a continuación de los 15, suena. Merchi está embarazada. ¡Ay, qué caos! Un caos porque no lo vimos venir. No, pero un caos lleno de bendición, claro está. Claro está. ¿Te cambió la vida esa situación? Total. ¿En qué sentido? ¿Cómo fue eso? Sin todos, pero lo primero es que mi papá estaba destrozado, mi mamá, todo el mundo. Eso fue una cosa que ya tú sabes, como que yo suicidé a alguien. Fue muy duro porque mi papá y mi mamá, yo reconozco que me fueron formando o no para yo hacer esa travesura, ¿no? Claro, yo me puse mucho en tu lugar porque imagínate, si yo hubiera hecho eso, yo creo que me degollan. Mi papá y mi mamá. Entonces, yo no lo veo ahora en esta época tan grave, pero en aquel momento. Claro, sí, era muy grande. Digo, si Heidi Franci hace algo así, mi hija, también yo quizá lo tomaría un poquito. Claro que sí. Fue un caos lleno de bendición, pero al principio dolió porque imagínate, hasta es como uno sentirse culpable, sentir como, son como tantos sentimientos encontrados que tú tienes y pasan por tu cabeza en ese momento. Pero allí estábamos, mi papá estaba. ¿Se puso guapo el enemigo tuyo como hace muchos? No. ¿O no? ¿O no? ¿Nunca te dio la espalda? No, jamás. Me apoyaron hasta el fin. Ahí fue que me abrazaron. Pero estaban dolidos. No era bravo. Ellos no hicieron nada que me hiciera sentir mal a mí, sino que el simple hecho de yo ver que la tristeza de ellos, eso me causaba mi dolor. Mi papá estaba grave. Ya tú sabes que los padres se hacen con su única niña. Sentiste que los habías defraudado. Claro que sí. En ese momento sí, mi amor. El que te dice, ay no, eso no fue. No, claro que sí. Sentí que rompí ese esquema que ellos estaban formando, ¿no? Pero después fue bonito. La sociedad como... Terrible. ¿Te trató? La familia, terrible. Terrible, porque todo el mundo, ya tú sabes, la gente cree que las mujeres a veces nos creemos las súper maravillas, a veces pensamos que tenemos súper familias, nos encanta juzgar. Tú sabes que la sociedad en la que vivimos, lamentablemente, es una sociedad de doble moral. Piensan una cosa, tienen percepción de una cosa, pero arregle su asunto, entonces también usted. Son muchas cosas, son muchos sentimientos encontrados. La gente, todo el mundo quiere hacer leña del árbol caído. Todo el mundo quiere sacar la piedra para apedrear en el momento de la caída de alguien y de repente te ven como así, ¿no? Pero hasta de eso me protegieron mis padres. O sea, yo no salía mucho. Yo no te vi. Yo no te vi embarazada. No, a mí no me dejaban tener contacto. Y yo pensaba mucho en mi amiga Merchi, cómo se estaba sintiendo. No en que Merchi iba a tener un bebé, no en que Carlos Pérez ni nada. Porque yo sí recuerdo que escuché conversaciones de cómo va a ser, pero es que, y Carlos Pérez no la cuidó. Ay, bueno, ya pasó, pero ¿cómo se siente Merchi? Eso es, porque es lo que te digo. La gente piensa en el qué dirá muchas veces. Es un error que cometemos los padres. Inclusive a los míos dijeron cosas, pero yo sé que fue por la desesperación. Mi nivel de madurez siempre ha sido elevado. En esa edad yo entendía que era que estaban atravesando un momento difícil y que lo que ellos dijeran no era para golpearme, sino que estaban desesperados. ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a hacer esto? En un momento mi papá se sentía tan mal que me decía tanto que, ¿y tú te imaginas qué va a decir la gente? Yo soy un comunicador y un periodista. Y yo le dije con 17 años que no hay problema. ¿Tú quieres que yo aborte? Ahí se acabó el dolor. Esa fue la palabra que detuvo toda tristeza, que detuvo todo pensamiento, que detuvo todo qué dirá mi papá. Entonces me dijo, pero tú estás loca. Claro que no. Pero tú te estás volviendo loca, muchacha. Jamás. Dije, ok. Pues entonces ya. Pues ya. Con esa edad. Y ya, ahí todo volvió. Sí, porque yo dije, venga, acá está la cuenta. No, tira por delante. Es algo que yo he tenido muy claro siempre. Porque yo siempre he entendido que las mujeres, volviéndose loca, pero el aborto para mí, no sé para otra, pero para mí no es una opción. Entonces, no importa la situación. Exacto. Ya. Ahí. Es una bendición. Exacto. Y es una bendición. Es una bendición. Yo he amado a mis tres hijos desde el momento en que he sospechado, no confirmado, que he sospechado que están ahí. O sea, yo me he emocionado. Yo creo que estoy embarazada. Y yo he rogado por que sea positivo. Es una bendición. Es lindo. A pesar de ser tan joven, pero es bello. Yo no sé cómo no lo pensé para tener los otros. ¿Qué edad tiene John? Ahí va con la edad. Dañó la entrevista. Pero caramba. ¿Y qué es esto? Para llegar a donde quiero ir. Veintitrés años. Ay, qué linda. Sí. Veintitrés. Carla tiene trece que cumplió recientemente y Salomón tiene ocho. Veintitrés años. Mmm. Mmm. Y ahora. Diga, sociedad. Diga ahora. Tú sabes, Heidi, que yo, cuando nosotros nos enteramos de cosas que pasan en la noticia, y cosas que le llegan a uno, de familias, a veces mi esposo tiene una postura y yo digo, no, incorrecta. Solo tenemos que decir, Dios nos libre. Esa es mi palabra favorita. Cuando yo veo que alguien está atravesando una situación difícil, que alguien metió la pata, que alguien dijo algo que no era, yo, Dios nos libre. Porque es que cualquiera le puede pasar algo en un momento determinado. Siempre me voy por ahí. Dios, guárdame y líbrame. Es lo mejor. Así es. Y yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá me protegía mucho. No me dejaba relacionarme con ciertas niñas que ella consideraba que no eran las adecuadas para ser mis amigas, porque, no, esa ándale venteando. Y esa lo que está, que va a salir embarazada ahorita. Y esa, o sea, mi mamá tenía supuestamente tantos cuidados. Pero yo no estaba exenta tampoco de poder supuestamente hacer esas cosas que ella entendía que esas niñas podían hacer. Entonces, yo hoy también lo veo así, Dios nos libre. Mira, mi hija Carla, que cumplió recientemente 13 años de edad, ella está en una escuela muy buena. Y Carla tiene muchas amiguitas que son lesbianas. Mi hija me dijo un día, ay, mami, es que yo no me puedo juntar con esas niñas. Pero tú sabes lo que es eso. Y entendí que Carla estaba adoptando una postura que no era la correcta. Yo le dije, tú no te vas a convertir en lo que ellas son. Pero ten cuidado con cruzar la línea y rechazar lo que ni siquiera el eterno ha rechazado. O sea, hay parámetros. Y entendemos que tenemos que regirnos por lo que está escrito. Eso no se puede variar, eso no se puede romper. Y la senté, le expliqué de nuevo, la Biblia, esto es lo que dice, así, así, así. Pero tú no puedes rechazar al otro. Tú no le puedes hacer el feo al otro. Bendiciones, bendiciones. Aquel en su lugar respeta lo que decide el otro. Tú no te tienes que meter en eso. Y cada quien va a respetar también tu línea de pensamiento, lo que tú entiendes o lo que tú creas. Así es. El respeto al derecho ajeno es la paz. Amén. Cada quien hace lo que quiere. ¿Y Dios sabrá cómo lo juega? El Espíritu Santo en su tiempo los convencerá. Porque el Espíritu Santo es quien convence. Y a veces queremos tomar ese papel que no nos corresponde. Hacemos una parte, damos la palabra, hacemos lo que el Eterno manda. Pero hay que dejar que el Espíritu haga su parte. Que soy lindo también. Estás criando muy bien a tus hijos. La vida me ha enseñado, aparte de mis padres. Tú sabes que los padres de uno, como tú dijiste, eran muy estrictos. Pero con mis hijos yo trato de mantener un equilibrio. Javier me dijo en una ocasión, mi esposo, cuando se enteró que había muchas niñas, quizás muy desviadas del camino correcto, que eran compañeras de mi hija, vamos a cambiarla de escuela. Yo le dije, si caemos en ese juego, vamos a pasar la vida cambiándolo de lugar. ¿Dónde, en qué burbuja lo vamos a meter? Ese es el mundo. Así es. Lo que pasa es que no lo podemos ocultar. No podemos ponerle más cáscara de la que ya el sistema y todo el mundo ha colocado. Hay que hablarle como es. Y que ellos tengan discernimiento. Eso. Y dímelo a mí, que estoy luchando con lo mismo, con un jovencito de 17 años, que tiene que ver de todo y que viene y me lo cuenta también. Y gracias a Dios que me lo puede contar. Tiene la confianza de decirme lo que ve. Pero mira qué belleza es. Que, por ejemplo, en una ocasión pasó un atentado en la escuela de Carla. Entró alguien para disparar, se metieron, estaban comiendo debajo de una de las mesas donde estaban comiendo. Y las amiguitas de Carla le dijeron, Carla, por favor, ven, ven, ora por nosotras. ¿Por qué tú te quedas sentada ahí? Ven, escóndete aquí. Ella dijo, yo no me voy a ocultar. Si es mi día para morir, es mi día. No, Carla, vengan a una oración. Carla bajó oro y las niñas empezaron a decirle a Carla. Carla, yo puedo sentir el Espíritu Santo con 12 años. No es mejor que poner a los hijos aquí. No, tú tienes, no hay que rechazar. Yo le digo, hija, tú eres luz donde quiera que vayas. Y tienes que ser luz para todos, no para un grupo. Y eso es bello porque al final terminan viéndolo así. Eso es lo que hay. No estamos aquí para rechazar a nadie. Ni juzgar, ni señalar. Cuando fue el momento en el que tú pudiste encontrar este camino tan bonito del que tú hoy puedes estar hablando de esta forma, del eterno, de ser luz. Sí, mira. Y es un salto porque a mí me gusta hablar de las historias cronológicamente de las mujeres que traigo aquí. Pero te escucho hablar de una manera tan bonita. Vamos a ver. Los religiosos, te estoy haciendo una pregunta muy amplia, muy avista. Pero los religiosos suelen hablar de, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo voy a esto. Tú hablas con mucha capacidad de conocimiento y de poder, ¿cuál sería la expresión correcta? De poder entender que estamos en el mundo. Sí. Y que tenemos que lidiar con todo lo que hay en él. Sí. Y honrar a Dios aquí en este mundo. Sí. Y entonces eso es lo que me gusta de lo que estoy escuchando. Sí. ¿Cuándo encontraste realmente este camino? Mira, yo cuando Carla tenía como siete meses, yo iba para la casa, salía de almorzar de donde mi papá. Y hablamos el día entero ahí del Eterno. Y yo llegué a la iglesia aquí, a una iglesia, y le dije a ese pastor, pastor, yo le dije a Carla, tú y yo no llegamos sin ser cristianas. Bueno, ahí fui a la iglesia. Y yo le dije, señor, lo único que te pido es que yo no quiero llorar. Que se ve muy ridículo la gente cuando están llorando. Oye, para allá. Desde que yo me bajo del carro, se ora grito, 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 grito. Y yo entro. Melchi, ¿cómo tú estás? Bien, y dime. Ya se había terminado el culto. ¿Y en qué te puedo ayudar? Yo le dije, yo vine a convertirme. Yo vine a convertirme. Y el pastor le dijo, ¿cómo? Yo dije, sí. Fue la cristianización aquí. De Alberto Reyes y la pastora Loida. Y ellos me quitaron la niña. Y yo recuerdo, Heidi, que cuando esa gente oró por mí, a mí se me entró un fuego desde aquí, desde el centro de mi cabeza, que corrió mi cuerpo completo. Eso fue estremecedor. Yo no olvido ese día. Y corrió el cuerpo completo mío hasta las plantas de mis pies. Yo sudaba así. Una locura. Y ese día me cambió la vida. Pero cuando continué en este caminar, en este caminar, han pasado los años, he seguido leyendo, escudriñando, estudiando. He entendido muchas cosas. Y a veces yo digo, no, no quiero ni hablar de muchas cosas porque estoy agradecida. Yo crecí en el catolicismo. Luego fui de la iglesia pentecostal de los pastores. Y yo digo, no soy quien para señalar ninguna denominación porque de todas aprendí. Y si una denominación, aunque tenga dogmas, puede apartar a un vicioso de los vicios, es buena. Los dogmas son malos y la religiosidad es mala cuando quiere romper o violar lo que ya está establecido en las escrituras. O cuando lo queremos poner a nuestro favor. Ya ahí es malo. Pero si ayuda a una persona a ser mucho mejor ser humano, pues está bien. Vamos a buscarle la parte buena. Y es bueno. Y ya hace como dos años, alrededor de dos años, yo estoy en la línea de pensamiento hebreo. Nunca lo había dicho así públicamente. Porque realmente a mí no me interesa decirle al mundo cuál es mi denominación. A mí sí me interesa que el mundo sepa que hay un Dios todopoderoso que puede cambiarnos la vida. Que puede hacer cosas maravillosas y que de cero te lleva todo. No hay humano que haga eso. Ni papi, ni mami, ni trabajo, nada. Nosotros sin el eterno no podemos hacer nada. Eso me gusta comunicarlo. Me gusta que la gente entienda eso. Que portarse bonito es mejor que tú ir a una iglesia, hablar tres lenguas, romper dos sillas y luego no darle un plato de comida a un vecino. O chismear. O sea, este mucho valor para mí que la gente entienda que sus intenciones que tienen, no la que todo el mundo ve ni la que publican, sino las ocultas. Lo que ese ser humano piensa, lo que medita en su cabeza, lo que entra en su corazón. Si eso no es bonito, va a tener problema. No importa las lenguas que hable, no importa la denominación a la que pertenezca, no importa el largo de la falda. Si usted no tiene buenas intenciones, si usted no es una persona que ama al prójimo, que tiene misericordia, que tiene bondad. ¿Tú crees o no crees que puede haber mucha gente con todas esas características, que tiene bondad, que tiene ganas de ayudar a ese prójimo que lo hace? ¿Tú crees que todo lo que hay en su corazón es bueno y que no visita o no pertenece a ninguna denominación? Claro que sí. Yo conozco muchas personas que oran más que cualquiera que va a la iglesia. Que tienen una buena relación con Dios. Que tienen conexión divina, que están conectados a Dios. No van a la iglesia por sus razones y por muchas que todo el mundo sabe. Pero no porque estén desconectados. Dice la palabra del Eterno, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Porque es bueno congregarse, Heidi, para estudiar. No podemos desaparecer esa porción bíblica. Es bueno. Es bueno. El problema muchas veces surge que la gente se quiere congregar. Pero cuando la gente va con esa buena intención a congregarse, entonces le quieren obligar. Y la obligación y el querer como que no se gustan mucho ahí. Exacto. Y entonces esa obligatoriedad de la rutina semanal o interdiaria. Y que si no asistes te están llamando. Sí, eso es un problema. Sí. Porque no me gusta tocar mucho esos temas porque no me gusta que se sienta nadie aludido. Y cada quien tiene su manera de enseñar, de predicar y yo lo respeto. Sí, lo hablábamos al principio. Porque las autoridades establecen las escrituras. Hay que respetarlas. Y yo respeto lo que piense cada quien. Pero sí hay mucha gente que no asiste a ninguna iglesia, que tienen una conexión y que tienen una relación hermosa con el Eterno. Yo digo que visitar o no visitar no determina tu relación con el Eterno. No lo determina porque eso no lo sabe nadie. Y si alguien sabe que tú tienes relación con el Eterno tan buena porque tú eres un fariseo, eres de los que oran para que escuchen. Para que te vean. Para que le vean. Por eso dice la escritura que entrando en nuestra habitación, cerremos la puerta. Eso es intimidad. Yo no tengo intimidad nada más cuando salgo a decir algo público. Y me atrevería a decir mucho más tipo de gente que conozco. Que tienen debilidad única por el Eterno. Que gente dentro de una congregación yo no la he visto así. Que si yo digo, tal tipo de gente me atrevilla, pero yo tengo amistades que aman al Eterno. Y que en su momento, pues ellos encontrarán la congregación y serán convencidos por el Espíritu Santo. Amén. Es muy bonito, muy bonito escucharte hablar así. Porque habla de un crecimiento espiritual de Merchie que es impresionante. De verdad que sí. Amén. Todo lo hace él, Heidi. Nosotros solamente somos una vasija en sus manos. El día que yo me crea algo, ya, hasta ahí llegué. Yo no me creo una vez. Sí, pero ciertamente es chulo. Es lindo. Sabemos de dónde venimos. Y escucharte hablar así es como, vamos a ver. Se me siente una doctora aquí. Me empieza a hablar de sus conocimientos. Y entonces yo, wow, doctora, cuánto sabe. Entonces cuando te escucho hablar de todo esto, tengo que, wow, Merchie, qué bien. Sí. Y tienes conocimiento de lo que me estás diciendo. Lo ha hecho el señor. Él es quien da la sabiduría. Qué bueno. Háblame de tu marido. Ay, mi madre. Vamos para allá. Esa relación tan bonita. Ustedes son cómplices. Total. Él es, mi papá pelea con él porque mi papá le dice, tú eres demasiado apoyador. Él me malcria. Sí, pero así es que funciona. Así es que funciona. Tú eres tan chulo. Él me malcria mucho. Me gusta ver sus reels. Ustedes hacen una pareja muy linda. Javier es el hombre más extraordinario que existe en el mundo. ¿Viste? Ya ahí quiero hasta llorar. Es que se llama Javier. Sí. Y mi marido también. Sí, Javier es bueno. Sí, Javier es bueno. Sí, Javier es muy extraordinario. Es buen padre, es buen esposo, es buen compañero. Es mis ojos espirituales. Yo siempre digo eso. La gente cree que yo soy como, ¡guau, la del fuego! Lo que pasa es que Javier es el hombre de Dios silente. Él no es de mucho hablar, pero es un hombre de Dios. Tiene, Javier tiene unos ojos espirituales únicos. Tiene una visión que nos conecta, nos ha conectado. El Eterno, por un propósito hermoso. Y es que somos así, nos complementamos. Somos los unos para el otro. Total. Javier es tan Javier que yo soy la que peleo. Y cuando yo peleo, él se queda así. Así es que funciona. Él dice, mi amor, yo te he dicho que tú tienes razón en todo lo que dices. ¡Ay, sí! Me malcria Heidi. Me tiene malcriada ese hombre. Habla con él. ¿Cómo se conocieron ustedes? Hace mucho. Hace muchos años fuimos novios. Nos separamos. Él tuvo pareja. Yo tuve pareja. Yo tuve hasta hijos. Y él también tuvo pareja, no hijos. Y luego el destino nos volvió a encontrar. Y la primera vez que nos conocimos fue en el malecón. Que él andaba con toda su familia. Vino a visitar. Y yo recuerdo que él me mandó a invitar a bailar. Y yo le dije, cuando vino un mozo, me dijo, mire que dice ese joven que quiere bailar con usted hace muchos años. ¡Uh, uh, muchísimos! Y yo le dije, yo lo miré y le dije, usted está loco. ¿Cómo usted se atareve a faltarme el respeto así? Pero yo no tengo un letrero que quiero bailar. Para nada. Y empezó una amiga mía, que siempre hay una amiga. Merchi, pero ese muchacho es lindo. ¿Tú lo viste? Yo no lo había visto porque ella estaba de espalda. ¡Ay, no, no, Merchi! ¿Cómo tú le hablaste así? ¡Ay, me entró un sentimiento de culpa! Yo dije, ¿es verdad? Ella dijo, sí. Y yo le dije, ok, le voy a pedir disculpas por lo que le mandé. Pero era para verlo. Y ahí no conocimos. Pero no bailamos. No pasó absolutamente nada. Luego pasó el tiempo. Seguimos conociendo, no hablando. Y duramos un año teniendo, siendo novio por teléfono. ¡Wow! Y ya el resto es historia. Nos volvimos a reencontrar. Cuando yo volví a Estados Unidos. Bueno, cuando fui ya de retirada. Y ahí Javier fue mi best friend. Mi mejor amigo. Y todo, ya tú sabes, yo quería esto y todo. Él era que llegaba primero y esto y esto y toda la diligencia. Todo Javier estaba en primera fila. Y ya tú puedes ver los resultados. ¡Qué chile! Aquí estamos con un matrimonio ya para 10 años. Con un hijo hermoso que se llama Salomón. Aparte de Carla y John. Salomón es, ya tú sabes, la alegría de la casa. Eso es chiquito. Ese es su papel. Ya, 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 ya. Ya tú sabes. Se pone la casa al revés, al derecho y de todas formas. Pero ahí vamos. Claro que un matrimonio, por ejemplo, donde pasan situaciones, ¿verdad? Que muchas veces no es que siempre vamos a estar de acuerdo. Y a veces él dice, mi amor, eso debe ser así. Y yo le digo, no, pues yo no tengo que estar de acuerdo contigo, obligado. Claro. Y yo, no, mi amor, es bromeando. Pero pasan situaciones, pero muy leves. Y estamos agradecidos del Señor. Yo pienso y creo, estoy muy segura, Heidi, que en un matrimonio se necesita el eterno. Se necesita para poder tener estabilidad en todos los aspectos. Alguien me dijo que su matrimonio había funcionado durante muchos años, porque era de tres. El Espíritu Santo y ellos dos. Así es. Sí. Que ese había sido el secreto. ¿Tú estás de acuerdo en algo así? Sí, nosotros somos muy unidos. Y, por ejemplo, las partes espirituales siempre es juntos. Nosotros no somos un matrimonio que tú tienes unas oraciones por tu lado y yo las tengo por el mío. Nosotros somos un matrimonio para el eterno, porque el eterno ya no ve a Merche y a Javier. El eterno ve uno. Los dos son uno en él. Antes, cuando ustedes se unieron, ¿no eran...? No, ya yo sí. Él no. ¿Y cómo fue ese proceso? Bellísimo. Porque Javier es un hombre como de bajo perfil. Javier no le gusta ni salir. Sí, pero es que con esa forma que tú tienes de hablar, tú convences a cualquiera. Yo estoy casi convencida. A mí nunca me habían hablado. Tú y yo nos juntamos tres veces más y ya yo estoy buscando más de cerca a alguien. Porque yo soy muy espiritual. Pero no todo el mundo habla de esta manera. Sí, yo te entiendo, porque cuando a nosotros nos dieron la profecía que íbamos a Florida, yo dije, ¿qué yo voy a buscar ahí? Pero yo no sé ni qué iglesia yo visitaría ahí. Y yo no he sido en otro lugar tan contratada por empresarias para congresos y mujeres que no van a ninguna iglesia. Mujeres, como tú dices, yo tengo a Dios, pero es que me dicen pastora. Es que cuando usted habla, yo digo, no, mi amor, yo no soy pastora, yo soy una sierva de Dios. Porque no me gustan los títulos, esa es otra cosa. Los títulos en este camino, ¿qué profeta? No, no, yo soy una sierva de Dios. Y ahí me ha tocado tratar con muchas personas que no van a ninguna congregación. Como tú dices, yo soy espiritual y, por ejemplo, crean esos congresos, me invitan. Pero el área empresarial me ha tocado trabajar como nunca. Y Florida ha sido el territorio y ha sido lo que el Eterno ha querido. Porque Él es quien lo pone todo, Él es quien lo hace, Él es quien pone las palabras, Él es quien hace todo. Y yo me dejo guiar. Me gusta. Simple. Te vemos en grandes escenarios. Sí. Vamos a llegar a ese tema, porque tú no quieres que yo toque ese tema. No, yo soy una tipa del barrio. Sí, pero la tipa del barrio la vemos en grandes escenarios y nos da teriquitos. Porque decimos, yo la conozco, ese de aquí. Sí, uno le quiere como la triple like. Porque uno quiere, de aquí, de aquí, yo la conozco. Tú sabes. No hay mucha gente de esa como tú, pero es bueno. Sí. Uno le sale como el orgullo. Sí. Claro, me encanta. Ya andas por Telemundo. Sí. La del patio. Uno quiere sacar una bandera. De que, de mirar mal pa'l mundo. Cuéntame, ¿cómo fue eso? Tú sabes que yo, yo soy una mujer que, mira, le digo esto a las mujeres. Cuando usted sueñe en grande, no permite a que nadie diga que no se puede. Yo soy así. Yo, todo lo que yo sueño, una cosa que, ¿tú crees que eso no se va a lograr? Yo no sé soñar simple. Y a mí, que me gusta la TV, y yo ya en New Jersey, que era donde vivíamos anteriormente, ya había hecho colaboraciones en Univision, con Francisca, con Clarisa Molina. También estuve con Jackie en Telemundo, en Telemundo New Jersey. Y yo dije, bueno, pero está buena la cosa. Y pasó el tiempo, vine, fui a Florida. Allí conocí varias personas. Es que me persigue eso. De los medios. Y nos hicimos bien amigas. No son dominicanas. Bueno, yo soy más amiga de la aborico que de la dominicana en Telemundo. Pero igual nos amamos. O sea, me he compenetrado mucho con la del noticiario. ¿Por qué? Con Iris Delgado, que estimo y amo muchísimo. Entonces, mi amiga Iris me dijo, pero si te gusta la televisión. Y yo le dije, sí, y tengo este proyecto, este proyecto, este proyecto. Y le encantó. Me dijo, ok. Y de ahí, ya todo es historia. Ya tú ves donde estamos. ¡Qué chulo! Ha sido bellísimo. Ha sido muy hermoso. Trabajar y poder ver los frutos, ver los logros. Ver todo eso es lindo. Pero sobre todo de la mano del Eterno. ¿Qué dice tu papá? Sabiendo él dónde empezó, con grandes sueños también. Y poder verte en aguas internacionales, ver a su niña. Él se siente súper orgulloso. Muy bien. ¿Qué te dice? Muchas cosas lindas. Él me dice, pero tú eres durísima. Cuando yo le digo algo, me dice, pero usted la madura. Ven acá. A ti nadie te gana. Mi papá es así. Él es el primero que me hace porra. Y tú lo vas diciendo y yo voy escuchando su voz y su tono. Sí, sí, sí. Mi papá es así. Él es uno de mis coach preferidos. Él me dice, claro. Claro, eso. Vamos, dale. Tú lo vas a poder lograr. A veces se pone medio remolón, pero es normal. Porque mi papá, él a veces, yo le digo, pero a veces tú crees que todavía yo tengo dos años. Él como que no quiere que haya un fallo en nada. Y se vive cuidando de esas cosas. Yo sé que cuando él aprieta, que me dice algo un poquito, no creo, esto no es así. Yo le digo, sí, es que tú no estás entendiendo, pero yo te doy dos días para que ore. El Espíritu Santo es que convence. Y entonces tú y yo hablamos de nuevo. Y le buscamos la vuelta, pero se siente súper feliz. Mi familia también. Mi familia me ama. Heidi, todo el que yo conozco me ama. Sí, es que tú irradias esa buena vibra. Mi familia, mis tías, mis primas. Yo no puedo decirte, ¿quién no me ama? Hay gente que no me ama. No, claro. Hay gente que no le gusta. Es normal, pero el que no me ama, aunque me dé cuenta, no me hace nada. Porque yo sé que no le puedo gustar a todo el mundo. El día que le gusta y le caiga bien a todo el mundo, digo, aquí hay algo raro. No, porque esto no es así. Y más una mujer como yo, que anda con la verdad en la boca. Sí, porque a la gente no le gusta eso. Te pone en esas historias a veces, cuando tú amaneces como con el pere de atrás para adelante, que te pone a decir... Yo no digo ni la mitad. De lo que te pasa por la cabeza. No. Y entonces empiezas ahí. Bueno, estás revolteada, Merchi. Y eso que lo hago de una manera linda, pero... Sí, sí, es muy lindo. Pero es verdad. Yo digo, no, pero es verdad lo que ella está diciendo. Es que la gente lo que le gusta es que le digan muchas cosas lindas y que le mientan y que lo dejen esclavizado en su mente. Entonces, cuando tú eres llamado a despertar conciencia, tú no caes muy bien. Sí, caes bien. Lo que pasa es que a la gente adecuada. Exacto, a la gente adecuada. Pero hay gente que eso le es rechina, hay gente que no, que no le va a gustar. No, porque le está dando, no le duele. Sale corriendo. Y yo, el día que tenga que decirte, por ejemplo, algo a ti, yo soy ese tipo de amistad. Yo no voy ahí de que a tu empleado. Tú no sabes, hay de esto y de esto. Yo no sirvo para eso. No, ¿y para qué? Eso no es ser sincero. Yo oro y espero que el Espíritu Santo, porque no quiebro esa ley. Porque si la quiebro, me va mal. A ver si yo quiero decirle algo. El Espíritu Santo me convenza. Yo me voy a quedar mucho con eso, que el Espíritu Santo es que convence. Él es que convence. Me voy a quedar mucho con eso. Él es el consolador. Yeshua dijo, yo me voy, pero les dejo el Espíritu Santo, el consolador. Mira para allá cuántos nos amas. Esto no es a lo loco. Por eso, cuando yo llegué a este camino, a mí nadie me convenció, nadie me obligó, nadie me empujó. Ni siquiera un proceso. Dije, no, que yo estaba sufriendo, que yo estaba esto. Nada. Tú llegaste tranquila. Él me convenció. Él me dijo, ve. Y esa gente que dicen, que no, que tú llegas a los pies de Jesús, o por dolor, o por amor, qué sé yo qué. Esa es su manera. Hay gente que sí, que llegan por un proceso. Gloria a Dios que llegaron, aunque sea por el proceso. Pero yo no ando buscando. Pero por convencimiento más chulo, ¿verdad? Ve yo, mira dónde yo estoy. Y si todo esto es mentira, y lo de Dios fuese una mentira, yo lo voy a seguir creyendo de tan bien que me ha ido. Yo lo voy a seguir amando, aunque me digan, eso fue una mentira, sigo amando esa mentira. Y que tu negocio, bueno, me ha ido bien con este negocio. Uy, Dios mío, eso es una... Cállate, que es otro punto. Cuando yo voy a administrar un sitio, ¿cuánto usted cobra? ¿Qué? Yo no cobro, mi hija. Pasa la página, sigue. ¿A dónde quiere llegar Merchi Pérez? Porque vas lejos y no te detienes. Falta mucho por recorrer. Falta mucho camino. Un cabalista dijo una vez, un gran maestro, el día que despiertes y digas que no tienes nada que hacer, ni por qué luchar, ni por qué prepararte, entonces estás listo para partir de este plano existencial. O sea, para morir. Muy de acuerdo. Entonces siempre hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Siempre hay que tener las pilas para algo positivo, que eduque, que edifique, que lleve a la gente a otro nivel. Porque yo pienso que la visión es cuando pensamos en todos. Cuando yo pienso en ti, cuando yo pienso que puedo decir una palabra, pero que a ti te puede conectar y puede despertar algo en ti. Pero cuando es, para yo decirla, para lucírmela, entonces es como el ego que se maneja allí. Una mujer moviéndose en Telemundo, haciendo conferencias, congresos en Florida y otras zonas internacionales que viaja mucho. Por trabajo, no por lujo. También por lujo. No, todavía no. Pero una mujer que no olvida sus orígenes y que viene a su país a trabajar, yo diría que por gusto vienes a hacer cosas aquí. Más por gusto. Sí, destaco mucho mi país. Y que está sentada aquí por gusto y por humildad. ¿Qué te puedes representar quizás? Darle una entrevista a Heidi y comunicarle a tu pueblo quién es Merchi Pérez. Es digno de aplaudir. Tú pudieras estar dándole una entrevista a cualquier canal. Sí. Entonces, destacar eso es importante para mí. Eso habla de tu grandeza. Thank you. Yo soy así con mi gente. Yo soy enferma con mi pueblo. Habla de tu grandeza. Soy enferma con mis orígenes. Cada vez que yo vengo al país, yo paso por la calle donde yo vivía. Y tú sabes que muchas en tu posición no estarían aquí, Merchi. Tú lo sabes. Sí, pero que yo entiendo que esto, el Eterno, yo he trabajado, pero el Eterno le ha placido dármelo. Él también me lo puede quitar. Ah, sí. Él me lo puede quitar. Él no me ha dado nada para engrandecerme. Eso yo lo tengo claro. Sino para glorificarlo a él y para que otras vean que se puede. ¿Qué le dices a esa muchachita? Embarazada, llena de incertidumbre, que creía que había defraudado a sus padres y que los veía tristes porque ellos decían, oye, pero no fue esto, este no era el plan. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice esta mujer que ha logrado tantas cosas? ¿Qué le dice a esa niña? Como dice una canción que yo le canté a mi hija en estos días que cumplió años. Ay, mi nena, te me libre de los malos ojos. Te sigo amando, niña interna. Cada metido de pata valió la pena porque era parte del propósito. Era parte de mi diseño. Era parte de las cosas a las que vine a esta tierra. Lo que me sucedió, aunque fue una decisión mía, ha sido parte de mí y no la veo como mal, no la voy a ver fea. Mi niña, vamos a seguir para adelante que si se puede. Mira dónde vamos, mija. Ay. Agradece. No te voy a pedir una palabra para las mujeres que vayan a ver este podcast porque todo está dicho. Sí. Tu vida es un ejemplo. No importa lo que nos suceda en cualquier momento o etapa de nuestras vidas, lo que tenemos es que continuar siempre con la cabeza en alto. Yes. Salir adelante y luchar por todo aquello que queremos conseguir con Dios siempre como norte. Fuera de él no hay nada, Heidi. Nada. Así es. Muchísimas gracias por este tiempo, Merchimé, me he sentido muy plena en esta entrevista. No sé, ha sido como diferente. Me siento chula porque la gente dice, ah, que tú estás aquí ahora, que tú estás allí. Pero yo sí, bien llana. Sí. A mí me gusta mucho sentirme cómoda, compartir, como sin, sin, y con posturas, y que porque, porque yo sí, que si yo que, hasta en el salón a veces me van a llevar café, y que bien consigo, mira muchacha, dame un pozuelo, verte de locura. Sí, yo soy así, me gusta eso, amo eso. Ay, sí. Y le pido al Eterno que nunca se me vaya eso. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti, mi amor, por la invitación. Muchas gracias. Seguimos creciendo. Sí. Y por más podcast. Ay, sí, claro. Por más podcast, que el Eterno bendiga este proyecto hermoso, y que el Eterno te continúe abriendo puertas. Amén. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, de verdad, que te vaya súper bien, hermana. Amén. Pero súper bien, una cosa que estremezca, o sea, no, no espere de que, ay, me pasó esto. No, 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 es que te tiene que pasar mil cosas más buenas. Yo lo creo. Mil cosas más buenas. Así será. Que todo lo bueno te continúe persiguiendo, como dice la palabra. Así será. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía y recuerden que estamos en todas las plataformas digitales. Síganos como superarás el podcast. Ay, ay, ay. Salud. Salud. Superadas, el podcast.